Sí señor, Cristian Llama, el goleador. ¿Cómo estaba la gente cuando empezó el partido? Calma, una tensa calma y ahora todos festejando. Sirve muchísimo esto, Cristian. Sí, más allá de todo, sabíamos que Chicago está ahí atrás nuestro a cinco puntos. Bueno, ahora sabíamos eso. Éramos conscientes que teníamos que dejar el triunfo así para ir a Mendoza de otra manera y tratar de dejar a Colón en primera. Y vos sos consciente de que metiste dos goles en siete minutos y hacía casi 500 que no podían meter uno. Bueno, eso quedó demostrado de que éramos convencidos, salíamos con la mentalidad ganadora que es la que tenemos que tener siempre y bueno, gracias a Dios se nos dio. Muchos futbolistas de buen pie, ¿no? Fue la clave hoy de Colón tener la pelota, tratar de jugar más allá, obvio, de la contundencia que tuvieron, ¿no? Sí, la verdad que fuimos protagonistas en todo el partido, gente con mucha experiencia, con muy buen pie y bueno, la verdad que muy contento por el triunfo. Te felicito porque fuiste, por la gente y por gran parte del equipo, la figura del partido, llama. Bueno, muchas gracias.